muy buenas y todos que son justiflow en un nuevo vídeo más esta vez estamos con un card dure mother warfare la parte 4 y todo lo que va a pasar aquí en este vídeo fue en directo en online así que abajo está la descripción así que disfruten el vídeo gracias gracias ganamos ganamos ve y tú quieras los no tienen más los de la verdad que los de la verdad los de los de la verdad la verdad los de la parte los de la parte los de la parte las barca lo que que la la alcantarca de la luna a través de la parte del barco la base la gente todo No, no, no No, no 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 Okay, supongo ya te vamos a jugar Ah, hay que usar el negrito, el negrito soy yo Vamale, vamale Vamale, vamale Ahorita ya estoy jugando, vamo Carlos Duria ¡Ey! Se va a ir tú a un cao leo. ¡Suscríbete! ¿Es todo lo que pasa con la tele? ¡Esto es el punto! ¡Esto es el Reino del Reino! ¡Esto es el Reino del Reino! ¡Gracias! ¡Eso es el peto! ¡Eso es un peto! ¡Estamos en el peto! ¡Eso es! ¡Secure! ¡Helper 3! ¡Injurir a la venta! ¡Mua! Tengo que ponerme las gafitas Me pongo las gafitas, ah la L Esto se va a poner nice, bro Esto se ve super nice Es algo oscuro, no? Mejor así Mejor, mejor, mejor Seguimos, ¿no? Mejor así No, te voy a encontrar las armas que me hicieron el tiempo mejor Me vamos a pasar como hace rato Vamos, vamos a entrar, si, si Sí, ya estoy aquí Digo que vaya a las escaleras, ¿no? Sí, pues. Ya estoy bien. Ya estoy en las ojidas de gradas. Por favor. Ok, estoy seguro que no es aquí. Estoy bien. Sí, ya te utilizo. Espérate un rato. Ya miraste. Pensé que cerraron los pisos. Vamos. Vamos, vamos. Tengo que abrir esa puerta. Solo la sociedad. ¿Está bien? Ok, ya. No, muérete. Vas a matar a mi amigo. ¿Pero qué te pasa? ¿Dónde está el otro? ¿Estás bien, bro? ¿Cómo vas a venir a atacar? Estoy jugando... Estoy jugando... Estoy jugando al Carlos... Al Carlos Dutti y... No, no, no. No, qué triste, bro. Quiero ver... ¿Qué quiere me hacer? ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien? No, este man ya está bien muerto. Ahí viene... Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. No, no le han avisado. Ok, vamos. Yo no quiero que maten a otro compa así que... en el tema no, vete, no la mates, no la mates Cállalo, 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 que lo caes Cállalo, lo cayo, lo cayo, lo cayo, muerto, no voy a cállalo Pero, si no lo cayo, lo cayo, verás Ok No se mande ley, está por aquí Cállalo, lo cayo, cállalo, 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 cállalo Ok, no la vamos a matar Oh, espérate ¿Lo puedo matar? ¿Lo intentamos? Ah, no se puede dispararle No se puede dispararle No se puede dispararle ¿Qué de tú estás haciendo? Quint, sergeant Si se puede dispararle a esta parte, no voy a poner de botón que es en exclusiva de... 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 de Nono Si se puede dispararle Ah, y encima este se pone aquí para que no le entremos a disparar. ¡Está bueno! Vamos, vamos, vamos. Ah, pero ahora solo, yo voy a estar aquí. ¿Nadie va a acompañar? Ok, dale. Ok, dice que fue luz. Ah, ¿verdad? No, pero aguanta raro, después fue esto. Ok, está detener una abierta pra casa, no puede ser. Aquí leí a alguien. No, creo que lo siento. No sé que se puede suenerse lo rápido así que... perdón. All teams, townhouse secure. Comence SSC, copy boss. Voy a quitar esta cosa porque me lo veo bien. Bueno me lo va a poner. ¿Será porque me gusta si viene Nice? Se me la va a poner. F Yo que está bien que la haya matado Porque ella iba a explotar una bomba Así que A ver Los ejércitos pueden observar las actividades de terror en el hospital Mientras un ejércitos de marina puede ser movilizado para avanzar en el complejo ECHO 3-1 va a captar el wolf por interrogancia sobre el gas de la russia Los ejércitos confirmaron que el hospital está bajo la guerra Al-Qatala ha tomado a los ejércitos como shields de humana Ellos están protegiendo a alguien O algo En el momento Vamos a descubrir ¿Qué? 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 ¿De dónde me envíen? No te elegís. No exactamente. Restos. Tomorrow es un día grande. ¿Qué y tú y tus hombres? Estamos aquí hasta la noche. Voy a cubrir la puerta abierta. Se comunica con silbados más o menos para estar ahí comunicados ahí. Pero están hablando. Haunting party. Ahora vamos a empezar a morir. Supongo. El hospital está en el final de la ruta. Un minuto. Voy a abrirla con los moradores. Echo 3-1. Sergeant Griggs. Todo día. Call me Alex. No locos en este lugar. No mi nombre. ¿Y Karim? Todo día. Buen trabajo en los rusos. Compartamos amigos y enemigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a verlo. ¡Vamos, Alex! Demon Dog. Precisa este sitio para los fães. ¡Vamos a buscar esta ruta para los Provideros! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar el ambiente立ado. ¡Vamos a ver las condiciones del ruta en el encuentro! ¡Vamos a ver las ventas! Los chicos se ve los malos! ¡Vamos a verlos aquí! ¡Has hết un problema! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a laaz! ¡Vamos a la Zora! ¡Vamos a laza! ¡Vamos a la zona del hotel! Hemos de la presión de explosivos. ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¿En serio? ¿En serio? Es que no hay un carro No, 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 no. No, 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 no. Uy, aguanta, 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 aguanta. Me mataron. Ok, ya, ya. Good job, good job. Move it. Let me cover. Enemy nurse, my position. Hey, this is where the HESCO goes. Let me cover. Enemy, move. Bang it. There's three more. We're going from there, we're fucking higher. He's leaning in down. Enemy down. Way to... Get down, Kirillang. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para nosotros mismos como voy a hacer eso y apenas sube las escaleras esta como que medio complicado se ve sube se ve sube uy que susto man sube ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 con los hombres han disparado de otro lado y yo vi el escape ahí ¿dónde? yo voy para granada lo notaron, ¿en serio? era obvio, si me voy para granada, pues a ver, va a haber uno acá no hay nadie más ay, ay, ay ay, ¿en serio? dime que seguro está ahí ¿en serio? otra vez a ver, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo porque están probando los autores Vamos Ni de pensar la dio el tipo Además me están matando y más no hace nada Hay uno ahí Ok, necesito abrir esto Perfecto Quítese usted Quiero remisar que hay aquí No me hejo No, 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 no No es lo que pensaba Ok, perfecto Vamos, continuamos Pfff 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 ¡Déjame, déjame, déjame! Ahí está el otro ¡Déjame, déjame! Tiene una venta por dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aπο cachacul a origen! No tentes tú no cansar cuando llenicans. Si nos sabas mal, nos 17-0. ¡Hoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A ver, una la tuve que dar, ¿sabes? Ok, no... ¡Ven! ¡Ay! Tengo que pasar esta parte, si no puedo terminar el video yo... ¡Suscríbete!